Gracias por sacarnos de la cama cada día con una sonrisa Por ser hoy los mejores compañeros de piso Gracias por compartir juegos y maratones de series Y por hacer que estos días, con vosotros, sean mejores Hoy más que nunca, en Última queremos dar las gracias a todos los perros y gatos Porque con vosotros, quedarse en casa es mejor Última, por una vida mejor Gracias por ver el video